Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Y óigame esto. Que tenga miedo que corra. Que se recoja y que se quite a tiempo. O que lo haga bien. Sobre todo los funcionarios. Ellos no lo quieren hacer bien. Los que están cobrando buenos sueldos, que salen de nuestros impuestos. Bien ganado ese dinero que nosotros pagamos religiosamente de impuestos. Porque en todo nos están metiendo la mano. Mientras nosotros hablamos de la delincuencia, de la inseguridad, de la falta de acción de la Policía Nacional, de la indiferencia de las autoridades, amanecemos hoy con un titular que llamó poderosamente la atención a quien os habla en este momento. El DNI investiga la causa de salida de plantas generadoras de electricidad. Bien esa vaina. El DNI está investigando. ¿Qué podría investigar el DNI? Hay especialistas. El DNI. En electricidad. En manejo de plantas eléctricas. En electricidad. Porque van a una planta eléctrica, por ejemplo, una generadora, un oficial del DNI, a investigar con un reporte que le dé, mire, el dueño de la planta de los técnicos, y le diga, mire, lea eso. Hay un cronograma de mantenimientos programados. Esas plantas debieron ser sacadas y fueron sacadas conforme lo establecido por el organismo que coordina el sector eléctrico. Eso se oye bonito ahí. Pero así que le van a decir. No, no, no. Cuando eso... No, no, no. Es que el DNI no va a hacer ese levantamiento. ¿Y cómo va a ser? El levantamiento que va a hacer el DNI, hasta donde yo entiendo, y ojalá que yo no esté equivocado, ¿eh? Ojalá que yo esté equivocado. ¿Cuál sería? El DNI va a comenzar a rastrear un conjunto de llamadas. De WhatsApp, de todas las... Porque el DNI no está para ir. Usted no ha visto un DNI entrando a una empresa sin investigar a nadie. Pero, José... No, 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 espérese, espérese. Esas informaciones no se dan ni por WhatsApp ni por teléfono. No, no. Una reunión. No, ya no se dan por ahí. Apaga tú, apaga tú, apaga tú, y apaga tú, y apaga tú. Sí, sí. Y que la mayoría de esas plantas que salieron para mantenimiento con coordinado, son de las que reformó Leónel Fernández en su paso por el gobierno del 96 al 2000. Es que eso fue lo que llamó a preocupación. Y planificado. Inmediatamente le enviaron una comunicación al presidente de la República que iba a salir del país. Puso en acción al DNI. Y el presidente, porque eso se coló, fue. Sí. Esa información del DNI se coló, porque esa información no estaba para hacerla pública. Muy sensible. El presidente mandó a investigar inmediatamente qué era lo que estaba pasando, porque no era posible que las administraciones de las EDES en la República Dominicana no supieran directamente que aquí iban a pagar unas seis o cinco plantas para mantenimiento. Lo preguntábamos y lo pregunté. ¿Y qué decía Cueto? En el programa de la noche. Sí. Y Erickson Morel, el relacionador público de The Norte en Santiago, dijo, nosotros no tenemos información porque eso era la capital. Las distribuidoras no sabían que iban a pagar las plantas. Pero el CUE, que es el que tiene que ver con el asunto de los enlaces, esto, la autopista eléctrica, que ellos le llaman a eso. Sí, sí, sí. El sistema interconectado. Interconectado. Dicen ellos que el problema se iba a resolver a final de la primera semana con los apagones. Y ya está terminando mayo. Porque habían tres plantas y ahí comenzaron a unirse otras plantas. Tres más. Exactamente. Que provocaron casi el colapso del sistema eléctrico. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que llamó poderosamente la atención, que parece ser cuando el presidente de la República comenzó a llamar a los directores de las distribuidoras. Le decían, no, pero tal planta no me notificó. Yo no sabía de eso. Ni no lo sabían, es verdad. De eso es seguridad nacional. De eso es seguridad nacional, como dice el medio. Aquí lo habíamos dicho en este programa. Muy sensible. Aquí en este programa lo habíamos dicho para atacar a cuento con eso. Porque yo dije en este programa que no podía ser que el director de Ede Norte no supiera que las plantas que le corresponden a la zona de él para abastecer de energía a una población que le estaba pagando, él no supiera que iban a mantenimiento. Y cuántos días iban a mantenimiento. Y que él, a sabiendas que esas plantas, si salían del sistema, iba a provocar prácticamente un colapso en esta parte del Cibao, él iba a permitir la salida. José, en el país hubo colapso. Bueno, entonces, sí, porque la capital fue un desastre. El sur del país fue un desastre. El país entero colapsó el sistema. Eso llamó a preocupación e inmediatamente la función que deben ocupar los organismos de investigación de este país era esa. Que no dudo que hayan otros organismos del Estado que ya tengan un informe acabado de qué fue lo que sucedió. Ahora, yo lo que digo es que si alguien tiene que ver con eso, sea perremista, peledeísta, fuerza del pueblo, de cualquier magnitud política de este país o de la fuerza de seguridad del Estado dominicano, tiene que pagar. Sí, sí. Porque lo que se le hizo a este país... Debe haber un régimen de consecuencias. Pero venga acá. Es que tú no se puede poner que esto sea un relajo que a cualquier político cuando le dé su maldita gana. Saque de circulación tantas plantas porque él tenga poder. Van a dejar que le hagan lo que le hicieron a Hipólito. ¿Y qué le hicieron a Hipólito? ¿Le sabe? Le quebraron los bancos a Hipólito. Le quebraron los bancos. Pero usted sabe lo que... Mal manejo en ese... Usted sabe lo que... Manejo errático de parte de la presidencia causada por Hipólito. No, eso es cuando usted pone... La peor de la historia dominicana. Cuando usted pone a una gente a gobernar que no puede ponerla a gobernar, es como si hubiésemos llevado a Gonzalo Catillo porque ya la experiencia de Hipólito no evitó poner a un Gonzalo. El pueblo reaccionó a tiempo. Vamos a poner otro que venga con su barra. ¡Ey, cuidado! ¡Ey, cuidado! Un comediante ahí. Exactamente. No un comediante. Toman decisiones sin ninguna logística. Porque Gonzalo lo primero que le decía a usted era que el que no llegó... El que salió para Puerto Plata y llegó a Santiago no llegó. No tuvo éxito. No tuvo éxito. Y se paró en Monado, no tuvo éxito tampoco. No tuvo éxito. Ahora, pero si llega a Puerto Plata, tuvo éxito. Tuvo éxito. Entonces, usted me dice a mí, ¿qué diablo? ¿Y qué es lo que este tipo me está hablando? Entonces, Hipólito Mejía, ¿qué fue lo que le hicieron en la oposición? Le quebraron los bancos, dice usted. Eso es lo que usted está insinuando. Aquí lo que mató este país que convirtió a los supermercados en la casa del terror, a las ferreterías en la casa del terror, por los artículos de la canasta familiar y los carritos que se pusieron a precio, oígame, que nadie lo compraba. Ahora, José. ¿Usted sabe qué fue? ¿Qué? La salida de unos dólares que había en República Dominicana, que el dólar hizo así, vea, ¡boom! Y repuntó a unos niveles allá arriba. Ahora, hay que plantear esta situación, como usted está hablando, que posiblemente la oposición al gobierno de Luis Sabinader haya sido la causante del colapso del sistema eléctrico, hay que ver cuál va a ser la reacción del presidente de la República, porque debe dar un golpe de efecto para que quienes osaron, osaron sabotear el sistema eléctrico nacional paguen las consecuencias y que nadie se atreva a inventar más adelante, no sólo con ese sector, sino con otros sectores, porque a mí me han dicho, y vengo escuchando eso desde que el PLD perdió, que la mayoría de las cadenas de distribución de alimentos están en manos de empresarios afines a Danilo Medina, grandes empresarios que manejan la logística de distribución en cadenas de supermercados de este país, medianos, grandes y pequeños, son de del círculo íntimo de Danilo Medina y podrían provocar una catástrofe aquí. David, discúlpeme, y que basado en eso es que el presidente se adelantó y mandó un proyecto de ley de tasa cero para hacerle frente a lo que venía en esos productos de la canasta familiar que iba a ser uno de los sectores más afectados. Cuando el presidente se propuso eso y se lo había dicho en este programa, se jartó de un grupo del sector empresarial que se sentó con él que querían hacer lo que se le daba la gana. se habían sentado en varias ocasiones aquí en varios puntos del país con el sector empresarial y no cedían. No cedían. Nunca cedieron. No cedieron hasta que el presidente tuvo que tomar la decisión que le correspondía. Resolverle al país. Ahora el panorama se me aclara un poco más. Tú vas comenzando a entender. Claro. Mira, mira. Y le doy la razón al presidente de la república porque esos insaciables empresarios han hecho eso cada vez que les ha dado la gana y han hincado a Danilo y a Lionel lo que hizo el sector eléctrico toda la vida que por eso defendía Punta Catalina no la licitación no la construcción ni lo que se invirtió sino la iniciativa de hacerla que ese es mi punto siempre y que debe permanecer en manos del Estado Dominicano para evitar lo que está sucediendo que déjame decirte algo que hablando de todo eso perdóname el liqueíto ahí Punta Catalina tenía sus unidades fuera de servicio y aprovecharon todavía hay dos fuera de servicio aprovecharon son dos son tres unidades no dos dos unidades dos 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 de trescientos y pico las dos permanecen fuera de servicio hubo una se está hablando de que supuestamente en esta semana que entran hubo una que se va a tomar un poco más de tiempo por pero y entonces por mal manejo pero y entonces y el daño de algunas piezas que ahora hay que reponer ahora yo te voy a decir algo la República Dominicana y por eso cuando Antonio eh el que tiene que ver con energía Almonte Energía y Mina dijo unas dio unas declaraciones aquí hay gente que lo satanizó yo no lo satanicé cuando Antonio Almonte dijo que los culpables de lo que estaba pasando con los zapagones en este país era la oposición mucha gente cogió el titular pero no leyó la información porque aparte de eso él no fue muy claro porque él no tiene toda la información para señalar específicamente pero él sabía lo que estaba moviendo pero yo busqué las informaciones investigué el caso y lo relacioné con Antonio Almonte el acueducto Cibao Central en algún momento tiene que dejar de dar la función para la cual fue creado porque la población de Santiago no es la misma que cuando se construyó el acueducto lo mismo pasa con el sistema energético no son 10 complejos de apartamentos que en este país se han construido a la loca que aquí lo que se le está dando permiso para que se construyan complejos de apartamentos áreas residenciales y abre y construye y mete energía eléctrica eso es desarrollo pero está bien desarrollo planificado lo que hay que hacer es que esa planificación vaya acorde exactamente con la instalación de plantas de los megas que necesitamos y el servicio de agua potable el desarrollo no se va a parar el progreso no se defiende pero el desarrollo y el progreso tiene que ir de la mano con una planificación claro y la planificación es por ejemplo se supone que la República Dominicana debió haber construido insertado al sistema energético 1 o 2 mil megawatts que no lo tiene correcto Leonel Fernández prometió en el año 2008 y busque la información y la tengo ahí cuando el prometió dos plantas de 600 megawatts para poder abastecer el servicio y que en el año 2012 los apagones se fueran reduciendo o acabándose entonces que paso ni se trajeron los 600 los 1200 megawatts que debió haber colocado en la red eléctrica Leonel Fernández en ese momento entonces luego es que entra Danilo Medina con la construcción de la planta Punta Catalina que son creo que 690 700 y pico 700 y pico megawatts 730 y pico pero no son suficientes porque si en el 2008 necesitábamos 1200 debieron construir dos o tres plantas de la capacidad de Punta Catalina de Punta Catalina lo dijo Cueto disculpa que te interrumpa lo dijo Cueto en una rueda de prensa en un desayuno rueda de prensa en enero de este año en enero de este año en un almuerzo en un desayuno perdón que Cueto invitó la prensa yo estuve ahí y él planteó lo que se necesitaba y él está claro lo que pasa es que hay cosas que él no la puede decir abiertamente porque afecta a su gobierno pero ahí es que te voy a decir entonces que es lo que está sucediendo si esas construcciones no se hicieron ahí es que él dice que la oposición tenía la culpa o tiene una gran culpa porque no abasteció con el presupuesto de la nación dominicana la parte que le correspondía al sistema eléctrico nacional y hoy vemos un déficit desde que sale una planta oiga esto una planta sale y ya el sistema energético nacional comienza a colapsar porque no tiene una reserva no hay una exactamente no hay una reserva y ellos lo sabían y